Estadística y distribución binomial de Excel, método manual y función de Excel usando un ejemplo de llamada de ventas. Tengo datos. Entremos en materia, con las estadísticas. Por lo tanto, no es necesario que lo haga, pero si tiene acceso a un icono digno de mención, el lado izquierdo, una presentación de nota 1566, distribución binomial, manual y la pestaña de ejemplo de llamadas de ventas con función de Excel. También estamos cargando transcripciones en OneNote. De modo que puede ir a la pestaña ver lector inmersivo o herramienta, cambiar el idioma si así lo desea y leer o escuchar la transcripción en varios idiomas. Usar la marca de tiempo para vincular las presentaciones de video. En la versión de escritorio de OneNote aquí y en presentaciones anteriores, hemos estado pensando en cómo podemos representar nuestros conjuntos de datos de diferentes maneras utilizando cálculos matemáticos. Como la media o el promedio, la mediana, los cuartiles, etc. Y con representaciones pictóricas como esa caja y bigotes, el histograma, el histograma es la herramienta principal que utilizamos para visualizar la propagación de los datos. Y podemos hablar de la dispersión de los datos en un histograma usando términos como que está sesgado hacia la izquierda, está sesgado hacia la derecha, Ahora estamos viendo esas líneas suaves, que se crean con fórmulas matemáticas, que a veces puede aproximarse a conjuntos de datos reales en la vida real. Si tenemos un escenario como ese, entonces la fórmula real será genial, porque eso nos da más poder predictivo sobre lo que sea que esté relacionado con los datos. Y en presentaciones anteriores, hablamos de una distribución uniforme, una distribución poissán, ahora estamos viendo la distribución binomial. Y en la distribución binomial, estamos viendo esos escenarios y situaciones en los que tenemos, podemos dividir las cosas en binome, dos elementos diferentes, ya sea un tipo de situación de éxito o fracaso. Pero, hablamos de un lanzamiento de moneda la última vez, ahora vamos a pensar en una situación de llamada de ventas. Y haremos esto en un método más manual para obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo con la distribución binomial para que cuando usemos las funciones, tengamos una mejor comprensión de lo que están haciendo. Así que vamos a decir que n va a ser igual a las pruebas fijas o a las llamadas de ventas. Así que vamos a tener cuatro llamadas de ventas que estamos imaginando, y vamos a, con suerte, hacer una venta, o estamos tratando de tener éxito haciendo una venta, la probabilidad de éxito. El éxito se define como hacer una venta versus no tener éxito, no hacer una venta es del 15%, que hacemos una venta. Así que, obviamente, eso es mucho más bajo que un escenario de lanzamiento de moneda. Que si fuera una moneda justa, sería 5050. Éxito, si definimos el éxito como cara contra cruz, por ejemplo. Así que X es el número de ventas en cuatro intentos, lo que significa que el objetivo que queremos ver es cuál es la probabilidad de que obtengamos tres ventas de cuatro. Ahora puedes ver que la probabilidad es bastante baja. Pensarías porque cada vez que hacemos una llamada, solo tenemos un 15% de probabilidad de que hagamos una venta. Por lo tanto, obtener tres ventas de cuatro llamadas, uno pensaría que sería una probabilidad bastante baja, pero eso es lo que vamos a buscar aquí. Ahora lo haremos manualmente. Y luego con la disfunción del punto binoma, entonces tenemos el éxito definido como una venta. Entonces, cuando construimos nuestra tabla, ese representa el éxito o la venta, entonces no el éxito se define como no venta, que vamos a representar como NS. Y luego las posibilidades son el significado que estamos creando para CONS. Muy bien, construyamos nuestra mesa. Así que lo que tenemos aquí son nuestras posibilidades. Y tenemos el número de llamadas que vamos a hacer, fíjense que este cálculo de abajo es, déjenme ver esto en espera por un segundo. Las posibilidades que pongo aquí son calculadas como esta combinación, y es combinando los números de arriba, que son el 4 y el 3. Entonces, lo que eso nos dice es el número diferente de combinaciones que darían como resultado lo que estamos buscando aquí, que serían 3 de cada 4 ventas. Y, por lo tanto, este número será diferente. Veremos otro ejemplo más adelante. Si yo dijera, por ejemplo, que solo queremos, queremos 2 éxitos de 4. Así que este, de nuevo, es el número de combinaciones que podemos tener para obtener 3 éxitos en 4 intentos. Así que eso tendrá más sentido en un segundo. Pero hay una buena fórmula para eso en Excel. Eso significa que cuando construyo mi mesa, puedo decir que hay 4 posibilidades. Hay 4 combinaciones que podría tener y que darían como resultado 3 de cada 4 éxitos, así que si miro esas combinaciones, se ven así. Así que fíjate que acabo de tener el no éxito, si hago 4 llamadas, podría tener un no éxito en la primera llamada y un no éxito en la segunda llamada, tercera o cuarta llamada. Y todas las demás llamada deben ser exitosas en cada una de ellas. Así que esta primera, por ejemplo, si tuviera 4 llamadas, y voy a terminar con 3 de 4 éxitos, podría tener un no éxito seguido de 3 éxitos, o podría tener un éxito seguido de un no éxito. Y luego 2 éxitos, o podría tener las primeras llamadas que no son éxitos, la tercera llamada Dios del éxito, y la cuarta llamada es el éxito. O puedo hacer que las 3 primeras llamadas sean un éxito y luego que la cuarta llamada no sea un éxito. Así que cada uno de estos da como resultado 3 de cada 4 éxitos, esas son las combinaciones que se nos ocurren. Ahora, para obtener este número, lo que hice fue decir quiero que cuentes Excel, esta columna, y quiero que la cuentes si ves un éxito, que es para que puedas usarla como una fórmula. Para conseguir ese 3, ese 3 representa 3 éxitos. Que puedo obtener usando una fórmula que le diga a Excel cada vez que vea una S en esta área, el rango, luego contado, luego cuente eso. Y entonces, fíjense, esto no tiene en cuenta las probabilidades todavía. Así que podrías decir, bueno, espera un segundo, porque si primero miras esto, podrías estar diciendo, bueno, eso parece indicar que tengo como, como una probabilidad de 3 cuartos o algo así, porque mi calculadora se está volviendo loca, quiero hacerla pequeña. Eso parece ser que parece ser como si tuviera una probabilidad de 3 de cada 4, o, o, o algo así, o una de cada 4, una de cada 4 o algo así. Pero esas no son las probabilidades, porque en cada una de estas llamadas, solo tenemos un 15% de posibilidades de tener éxito. Por lo tanto, todavía es poco probable que obtengamos este resultado, estas son solo las diferentes combinaciones que surgirían para tener 3 de 4. Así que ahora tenemos que aplicar el hecho de que hay un 15% de probabilidad de que cada llamada tenga éxito frente a que no tenga éxito. Entonces, para hacer eso, voy a decir que este primero aquí, el no éxito, tengo un 85% de probabilidades de obtener un no éxito. ¿Por qué? Porque si hay un 50% o 15% de probabilidad de obtener un éxito, entonces tengo un menos punto 1, 5 u 85% para obtener un no éxito. Y luego en la segunda, esta de aquí, tengo un éxito. Por lo tanto, hay un 15% de probabilidades de éxito. Y luego este representa el tercero. De nuevo, hay un 15% de probabilidades de éxito, en este caso, hay un éxito. 15% de probabilidad de éxito en el segundo, teníamos un 50% de probabilidad de éxito, y luego el segundo no éxito, 85% de probabilidad de no éxito, y luego el éxito 15% de probabilidad de éxito, y así sucesivamente. Así que puedes ver que los 85% aquí están reflejando los fracasos de aquí. Nuevamente, puede hacer eso con una fórmula usando una prueba lógica, no la repasaré en detalle, porque puede echar un vistazo al problema de Excel para entrar en él con más detalle. Y solo queremos ver los conceptos principalmente aquí. Pero la idea general sería decir Excel, quiero que digas sí y entonces la prueba lógica sería que si esta celda es igual a, por ejemplo, la S, digamos que vamos a decir si es igual a la S, entonces me gustaría que devolvieras el 15%. Y luego el siguiente argumento la siguiente coma, si no es eso, entonces nos gustaría que devolvieras uno menos el 15%. Y puedes ver que estamos usando referencias absolutas aquí y aquí para que pueda copiar esa fórmula. Y podemos usar algunas fórmulas sofisticadas para calcular eso, luego podemos multiplicar esto. Así que esta es una multiplicación que sería .85 por 1 5 por 5.5 por 5.5. Eso nos ha dado el .28 por ciento .29 por ciento más o menos ahora puedo hacer ese proceso en Excel multiplicando cada una de esas ventas o puedo usar en lugar de una función de suma, el producto que en lugar de sumarlas es multiplicándolas para obtener ese punto al 9 por ciento. Entiendo el .29 en cada uno de ellos, porque tenemos uno al 5 por ciento y tres al 15 por ciento. En cada uno. Si luego lo sumo aquí abajo, llegamos al 1.15. Así que este es solo el .29 por 4. Y es más o menos eso, porque se ha redondeado. Así que ahí está nuestra probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que obtengamos tres llamadas X siendo tres llamadas, como un éxito de 4 es una probabilidad bastante baja, una vez que tomamos en consideración el hecho de que un giro de éxito real, una venta es solo un 15 por ciento de probabilidad por llamada. Ahora, obviamente, este método de tabla es un método largo y tedioso. Y eso es lo que está haciendo la función binoma aquí. Entonces, si puedo calcular eso con la función, que sería el binoma, el punto, este rango de puntos, también podría usar solo un binoma.dist. Pero eso es lo que el binoma.dist, en esencia, está haciendo, ¿verdad? En este caso, estoy tomando los ensayos, la probabilidad por ensayo, el 15 por ciento. Y luego, y luego los números que queremos, van a ser los tres en este caso, y eso nos da el 1.15. Ahora, solo para tener otra idea de esto, hagamos un bien, hagámoslo con A con una función ahora. Y bueno, espera un segundo, déjame ir aquí. Hagámoslo, de nuevo, aquí abajo. Y luego echaremos un vistazo a la función. Otro ejemplo de esto, digamos que N es igual al número de ensayos fijos, que ahora es 4. Aún así, la probabilidad sigue siendo del 15 por ciento. Pero ahora, queremos dos éxitos de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos dos éxitos de 4 éxitos definidos como un no éxito y un no éxito? Y las posibilidades que queremos, estamos usando esta función de nuevo, combinar los 4 y los 2 para decirme todas las combinaciones que saldrían para obtener dos éxitos de 4, dos ventas de 4 llamadas. Ahora son 6. Así que si tuviera que trazar esto sobre la mesa, tenga en cuenta que no siempre va a ser el mismo número aquí, teníamos 4 de ellos arriba. Ahora tenemos 6 posibilidades. Así que repasaré esto más rápido, ¿cuáles son esas 6 posibilidades? Bueno, podríamos tener una venta, una venta o no venta, o no una venta, podríamos tener una no venta, seguida de una venta, seguida de una venta, y luego una no venta, podríamos tener una no venta y no venta, y luego una venta y luego una venta, podríamos tener una venta entonces o no. Así que no estamos vendiendo la venta, podríamos tener una venta, no una venta, no una venta, y podríamos tener una venta sin venta, sin venta-venta, cada una de esas combinaciones nos daría dos ventas de 4. Una vez más, estas combinaciones no tienen en cuenta el hecho de que hay un 15% de probabilidad en cada una de ellas de que obtenga una venta frente a una no-venta. Así que ahora sumamos nuestras probabilidades, el mismo tipo de idea aquí, podemos usar las fórmulas para hacer la función IF y el conteo para obtener estos números, igual que hicimos arriba. 13-3 Así que ahora este mismo tipo de idea, es una venta, por lo que hay un 15% de probabilidad, y podemos usar nuestra función lógica IF para obtenerla en Excel. Esta es una venta con un 15% de probabilidad, esta es una no-venta, un 85% de probabilidad, y luego una no-venta con un 5% de probabilidad, y así sucesivamente. Si tomamos el producto de todos estos, ahora estamos llegando al producto multiplicando estos cuatro números juntos, llegamos a 1.63. Si sumamos eso, entonces la probabilidad de que obtengamos dos ventas en lugar de 3 de 4 sigue siendo relativamente baja, porque solo hay un 15% de probabilidad por llamada, pero está en 9.745, que es mucho más alta que el 1.15. Para una de cada 3 de cada 4 ventas, podíamos hacerlo con un rango de punto binomadas dad, tomando las pruebas de probabilidad, que era el 15%. Y el número en este caso, queremos y llegamos a lo mismo. Bien, entonces si trazamos esto de esta manera, podemos decir que tenemos de 1 a 4 llamadas. Y lo estamos trazando usando el rango de puntos de binomadas dad. De manera similar, creo que vimos en una presentación anterior, todavía usando el cálculo del rango de puntos más elegante. Y si graficamos esto, también podemos ver la tabla V relacionada con él. Y trazarlo de esta manera es útil, por supuesto, porque es posible que queramos hacer múltiples preguntas como, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 0 llamadas de 4 y creo que esto todavía está usando el 3 de 4 o no importa que este esté usando? ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga 0 de 452.2? Lo cual tiene sentido porque es porque cada llamada no es un 5050 ya sabes, la probabilidad, ya sabes, hay un 85% de probabilidad de cada llamada. Por lo tanto, sigue siendo bastante probable que obtengas 0-0 ventas, más del 50% de probabilidad de que obtengas 0 ventas. Y esto es lo que si estás enseñando a alguien cómo hacer llamadas en frío. Esta es la fría realidad que básicamente tienes que imprimir en la gente y decir que tenemos que hacer muchas llamadas aquí porque podrías hacer 4 de ellas. Y no es probable que seas, es más probable que no obtengas ventas que ventas, ¿verdad? Si lo haces, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos una venta de 436.85 a ventas de 975, 3 de 1,15 y 4 ventas de 4 llamadas cuando sólo hay un 15% de probabilidad por venta? ¿Sólo el punto o 5%? Y claramente este número, el 1.15 está ahí. Y este número que tenemos aquí, el 9.75 para 2 es el 9.75 aquí, así que ese es el general que es más o menos lo que está haciendo el punto binoma este rango de puntos.